Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y gracias también a quienes están del otro lado, a quienes están de manera presencial en el vivo ahora y a quienes van a estar mirando el video después en el canal de YouTube de Talleres Don Web. El taller de hoy, como bien ya saben quienes están invitados porque han recibido nuestro mail, ahí ya empiezan a vivir lo que es la experiencia del email marketing. Pero quienes ya han recibido ese mail saben que el taller de hoy va a ser dictado en base a lo que es el uso del editor que tenemos dentro de la plataforma y cómo utilizar las plantillas de San Valentín. Y también vamos a programar las campañas, hoy que empezó el mes, para que el 14 de febrero, directamente el día de San Valentín, no tengamos que ponernos a mandar mails, sino que lo programamos hoy o en cualquier momentito o que tengamos un ratito, podemos programar una campaña para que salga dentro, en este caso, de 13 días. Y si llegamos, vamos a gestionar un poco los contactos, que suele ser una pregunta habitual que veo de cómo gestionar mejor los contactos, de cómo crear segmentos. Siempre hay un dicho que es el divide y reinarás. Entonces, segmentar ayuda muchísimo a que nuestras campañas alcancen una potencia que optimice toda nuestra estrategia de comunicación, porque estamos dirigiéndonos de manera específica a un nicho, para que la redundancia, a un segmento, y la plataforma te permite, en este caso, utilizar este tipo de funciones. Cuando hacemos email marketing o en cualquier estrategia de comunicación o marketing, en este caso, como bien dice el título del webinar que vamos a ver hoy, generar una experiencia, perdón, generar una conexión especial con la audiencia, que no deja de ser una experiencia en sí, con nuestros destinatarios, cuando tenemos planteado nosotros esta estrategia, en el calendario de email marketing, en principio, tenemos que tener tres tipos de correos. Es decir, yo veo habitualmente que algunos o muchos de nuestros usuarios envían, a lo mejor, un solo mail a la semana o un solo mail al mes. No está mal que lo hagan, pero una estrategia de comunicación y de email marketing, en su calendario, tiene que tener como mínimo tres tipos de correos. Uno de ellos son los correos informativos, en los cuales podemos enviar, por ejemplo, newsletters, guías, tutoriales, manuales de preguntas frecuentes, notas de interés, casos de éxito de nuestro producto. Otro tipo son los mails comerciales o promocionales, donde lo que estamos buscando no es solamente contar una historia o informar a nuestros destinatarios, sino es más bien, buscamos una conversión, buscamos que hagan un click donde nosotros deseamos que hagan ese click, principalmente tratando de vender, ya sea que mandemos un mail con promociones, con beneficios, con descuentos, o buscando que vayan hasta un sitio web, un e-commerce, donde sea. Y el tercer tipo de mail que tendríamos que estar enviando son los mails de relaciones con nuestros usuarios, con nuestros clientes, con nuestros destinatarios, o mails sociales, en los cuales podemos incluir, por ejemplo, felicitaciones por cumpleaños o de felices fiestas, saludos de felices fiestas, agazamientos, agradecimientos también, saludos de bienvenida, o en este caso, fechas como San Valentín, que podemos enviar un mail para generar una conexión con nuestros usuarios. Desearles un feliz San Valentín, decirles que desde su marca, ustedes aman a sus clientes, lo que ustedes quieran, según su estrategia, pero poder comunicarse con sus usuarios, con sus clientes, con sus destinatarios, con esos tres tipos de mails. Por eso, hoy vamos a hacer hincapié en utilizar una plantilla prediseñada de San Valentín, editarla y programarla. Voy a pasar a la plataforma, si es que no tienen ninguna consulta por el momento. Néstor, antes de comenzar, se escucha un poquito raro, como que cambió el audio, no sé, por las dudas. Se te escucha bien, pero diferente al comienzo, por eso... Bueno, perfecto, me voy a acercar más al micrófono por las dudas, voy a estar más cerquita así. Voy a pasar entonces a la plataforma. Este tablero es el tablero inicial, cuando ingresan nuestros usuarios a Envíalos Simples, se encuentran con el tablero inicial, con la herramienta. Envíalos Simples, para quienes a lo mejor son nuevos y no conocen la plataforma, si bien este taller ya es un poquito más avanzado, no mucho, pero sí un poquito más avanzado, porque lo que buscamos justamente es ya darles un par de tips, de hacks, de prácticas a aquellos usuarios que vienen utilizando nuestra herramienta. Pero para quienes no la conocen, Envíalos Simples es una potente herramienta, una plataforma de email marketing y envío masivo, que te permite comunicarte con todos los destinatarios de manera inmediata, masiva, programada y automatizada. Es súper simple de utilizar y se pueden crear una cuenta de Envíalos Simples, quienes son clientes de Don Web, se crean una cuenta de Envíalos Simples de forma gratuita, y esta cuenta de Envíalos Simples le da mil envíos gratis por mes para poder utilizar durante los tres primeros meses. Entonces, yo hoy lo que voy a enseñar directamente es cómo aprovechar las plantillas prediseñadas y vamos a programar un envío. En la barra de herramientas de arriba, que está arriba siempre, nos vamos a encontrar con campañas, automation, que son las campañas automatizadas, no es lo mismo que una campaña programada. Una campaña programada es una campaña regular que no la vamos a lanzar en el momento, sino que la vamos a lanzar... La vamos a enviar en un momento programado, otro día en otro horario. En cambio, una campaña automatizada es una campaña que se va a enviar sola, no es una campaña regular, es una campaña que se va a enviar sola según un comportamiento previo, es decir, por un evento disparador. Teniendo el ejemplo que mencionábamos antes, por ejemplo, ustedes podrían tener un formulario de suscripción en sus redes sociales, en su local comercial, en su sitio web, donde sea, las personas se suscriben mediante el uso del formulario a sus listas y ustedes crean una automation que se dispara automáticamente cuando una persona se suscribe. Entonces, pueden hacer un mail de agradecimiento, un mail de bienvenida, un mail donde les dan un descuento a aquellas personas que forman parte de su lista. Eso no es una campaña regular, es una automation, y los invito a mirar en los talleres que ya estuvimos hablando, el taller de automation. Vamos a ir a crear una campaña que es muy sencillo, se acercan a donde dice campañas, cuando cargan nuestro tablero de campañas, si ustedes son nuevos, no se van a encontrar con ninguna campaña y van a poder crear una por primera vez, pero si ya tienen campañas creadas, se van a encontrar con este dashboard, con este tablero, donde van a poder ver las campañas enviadas o las campañas que están en borrador. También se podrían encontrar con campañas pausadas o detenidas, que si quisieran, mediante el botón de acciones, que es esta flechita, ustedes podrían duplicarlas, reenviarlas, compartirlas, etcétera. Vamos a crear una campaña desde cero, entonces vamos a ir, como muestra la herramienta, que es bastante intuitiva, bastante amigable y fácil de comprender, vamos a ir a crear campaña. Cuando creamos campaña, nos encontramos con las funciones. En este caso, vamos a poder escribir un título, podemos escribir lo que querramos, yo voy a poner, por ejemplo, Taller de San Valentín. Este va a ser un título interno que nos va a quedar a nosotros para poder ubicarla. Del lado izquierdo, vamos a encontrar los datos de la campaña y del lado derecho, vamos a encontrar lo que es el contenido de la campaña. Vamos a pasar primero a lo que es los datos de la campaña. Como datos de la campaña, te va a pedir un asunto, un texto a vista previa que es opcional. Fíjense que la herramienta siempre te va dando tips. Si ustedes hacen clic en los botoncitos de info, les va a decir información, valer la redundancia, sobre qué están haciendo con esa tarea. Por ejemplo, el asunto es tan importante como el contenido y en parte va a determinar el éxito de tu campaña. ¿Qué significa esto? Que si te tomás una hora, por ejemplo, para crear un contenido, no podés hacer un asunto en dos segundos. Porque cuando uno hace email marketing, tiene tres objetivos. El primer objetivo es llegar, el segundo es que abran el mail, el tercero es que hagan clic. Entonces, no vas a tener clic, no van a tener conversiones y no van a lograr el éxito con ese mail si ese mail no se abre. Y para que se abra el mail, el asunto tiene que ser un asunto creativo, que llame la atención, que genere interés en el destinatario. Si ustedes escriben un asunto donde ya me da toda la información, no tendrán a abrirlo. Ustedes, como destinatarios de correo, debe haber un montón de mails que ni siquiera los abran y que les llegan. Entonces, fíjense que cuando hacen un asunto creativo, ese asunto te genera interés, te despierta curiosidad, te llama la atención y te dan ganas de abrirlo. Y te vas a encontrar con el contenido, en este caso, que queremos mostrar. Entonces, vamos a crear un asunto que en este caso lo podemos personalizar. ¿Qué es un asunto personalizado? No es un asunto estándar, ¿sí? Un asunto regular. Un asunto personalizado sería un asunto en el cual a mí me va a saludar y me va a decir hola Néstor, a Juan le va a decir hola Juan, a Virginia le va a decir hola Virginia, a Pedro le va a decir hola Pedro. Entonces, podemos describir hola, deslizamos la flechita y fíjense que tenemos los asuntos más leídos, que esto nos va a ayudar, la personalización y emojis. Entonces, en personalización vamos a elegir nombre. Fíjense que va a salir con el Custom Fill, que es el campo personalizado número uno. ¿Por qué? Porque yo en esta cuenta ya tengo muchos campos personalizados. La herramienta, en vía lo simple, de manera de efecto, ya trae dos tipos de... se acaba de ir el audio. Sí, ahí no se escucha. ¿Tenés algún auricular por ahí cerca? ¿Por qué no se escucha? Bueno, ahí esperamos para poder escucharlo un poquito mejor la explicación. ¿Me confirmás si me ves y me escuchas mejor? Perfecto, perfecto. Busqué, siempre tengo un auricular de celular cerca que te zafa. Bueno, ¿me escuchas mejor entonces? Te escuchamos bárbaro ahí. Bárbaro, perfecto, buenísimo. Lo que estaba diciendo del asunto entonces es que lo podemos personalizar con nuestros campos personalizados. La herramienta, por defecto, te trae dos campos personalizados que son el nombre y el apellido y si queremos podemos crear la cantidad de campos personalizados que querramos. Estos campos personalizados los creamos si vamos a contactos, campos personalizados y los campos personalizados nos van a servir en principio para dos funciones súper importantes. La primera, hacer contenido dinámico. Como explicaba antes, que a mí me diga hola Néstor y a Pedro le diga hola Pedro. Y además nos va a servir para poder segmentar. Si después nosotros queremos podemos enviarle un mail al segmento que cumple con tal condición. Por ejemplo, todos los segmentos que sean de X provincia. ¿Por qué? Porque yo ya creé un campo personalizado donde puse cada contacto de qué provincia es. Entonces, puedo enviarle solamente a los que son de, por ejemplo, Córdoba. Entonces, siguiendo con el asunto que es algo súper importante, creamos un asunto que sea hola, tenemos un regalo de San Valentín para vos. En este caso, decir hola Néstor, tenemos un regalo de San Valentín para vos y vamos a agregarle un emoji. Pueden buscar el emoji que quieran. No quiero perder mucho tiempo buscando emojis, pero, por ejemplo, vamos a buscar, bueno, no sé, ponemos un lente. En ese caso, yo quería poner el regalito, el emoji del regalito, pero no quería pasar mucho tiempo buscando. La idea es que se entienda cómo se puede crear un asunto creativo que no sea largo. Fíjense que es un asunto cortito. Tengan presente que aquellos destinatarios que leen los mails desde el celular, un asunto largo, no lo van a ver completo y también hay destinatarios que hoy en día leen los correos electrónicos desde un reloj y más todavía. Entonces, siempre asuntos cortos, que no tengan más de 60 caracteres, no escribir todo en mayúscula, tratar de personalizarlo y también algo que genera mucho engagement, es decir, que genera mucho compromiso para que lo abran, es utilizar números. Por ejemplo, en un mail comercial podrían usar un asunto que sea el 80% de los clientes eligen este producto. Te genera muchísima curiosidad saber cuál es ese producto. Entonces, van a abrir ese mail. El texto de vista previa es opcional, podés poner estás a un clic de estar feliz, algo así, cualquier idea les va a venir bien y en este caso vamos a pasar al remitente. En el remitente yo sugiero que utilicen remitentes que muestren a su marca, pero si es posible humanizar a esa marca. Habrán visto ejemplos súper claros como Carla de Turismo City, Sofía de CompuTrabajo, que son, hay memes de ellos ya, pero ellos humanizan a una marca y de esa manera hacen que vos recuerdes enseguida a esa marca. Entonces, ustedes pueden elegir el que quieran. Por ejemplo, puede ser Luciana en este caso, que sería la titular de esta cuenta, una de las compañeras de Envíalo Simple y van a elegir el correo remitente que ustedes quieran. Como recomendación, siempre como correo, es mejor utilizar una casilla de correo que tenga un dominio propio. Un dominio propio sería, por ejemplo, arroba.onweb.com. Ese dominio, para poder utilizarlo, siempre tiene que estar verificado y autenticado. Es decir, si ustedes quieren utilizar una casilla de correo genérica, por ejemplo, su nombre arroba.gmail.com, no está mal, pero para poder llegar a la bandeja de entrada, es recomendable tener una casilla con dominio propio. El dominio es lo que va después del arroba, es decir, arroba.tunegocio.com. En el reply to, que sería el responder, ustedes si quieren, pueden poner que le respondan a una casilla o escriben no reply arroba.onweb y no le va a llegar ningún mail. Y eligen luego la lista de destinatarios. Así de fácil y de sencillo se configura la campaña. Vamos a el contenido que es lo que en este caso hoy nos convoca. Vamos a crear el contenido. Hay tres formas de crear el contenido. El contenido en base al editor visual, que es lo que vamos a utilizar. El modo programador, que es un modo avanzado para aquellos usuarios de la herramienta que saben codear y saben HTML y pueden escribir un código HTML o para aquellos usuarios que tienen un diseñador y este diseñador les pasa el código HTML, ustedes entran a modo programador, copian y pegan ese código y listo. Lo mismo es con importar URL. Si tienen un diseñador o diseñadora que le haya creado el contenido de la campaña en una URL, ustedes pueden copiar esa URL y la importan pegándola en la herramienta. Vamos a utilizar el editor visual que es lo más simple y potente de utilizar. Hacen clic entonces en editor visual y el editor le va a dar diferentes formas de crear su contenido. Van a poder elegir un contenido con un lienzo totalmente en blanco o con los bloques que ustedes quieran pero en blanco. Van a poder elegir campañas prediseñadas que son las campañas que las plantillas perdón, prediseñadas que hace el equipo de envía lo simple. Si ya tienen campañas enviadas o plantillas creadas van a poder elegir sus plantillas que son las plantillas que ya han utilizado anteriormente o de campañas previas que ya hayan enviado o si no hay una opción más que se llama lo hacemos por ti. Lo hacemos por ti es un producto de Don Web en el cual un grupo de especialistas especialistas en diseño, en programación, en copywriting, en storytelling, lo que hacen es crear todo el contenido por ustedes y ese contenido pasa a ser de ustedes. Eso es un servicio pago si desean, si les interesa, si ustedes no tienen los conocimientos, no tienen tiempo o simplemente no tienen ganas de crear su contenido, pueden contactar al equipo de Lo Hacemos Por Ti y este equipo de especialistas en el término de no más de una semana te hace el contenido y la pieza gráfica completa para tu plantilla. Pero yo les voy a enseñar cómo utilizar las plantillas prediseñadas que son totalmente gratuitas, están diseñadas por nuestro equipo de especialistas y ustedes solamente tienen que editarlas. Entonces vamos a ir a prediseñadas. En este caso van a encontrar cientos de plantillas de diferentes temáticas en el buscador lo que hacen es escribir San Valentín y apretan Enter y les va a aparecer en este caso diferentes plantillas prediseñadas de San Valentín. Vamos a elegir una que me guste a mí básicamente porque lo estoy haciendo yo. Vamos a elegir esta que es la primera y ya me aparece la plantilla prediseñada. En este caso cuando estamos editando el contenido con el editor siempre el editor se muestra del mismo modo. Vamos a encontrar en el editor una barra de herramientas la cual nos da tips si queremos. Fíjense que nos va avisando de cosas que podemos hacer por ejemplo cosas que nos olvidamos cambiar la imagen o hacer diferentes ajustes. Previsualizar que nos va a permitir hacer una preview una previsualización de nuestro contenido cómo se va a ver en escritorio o cómo se va a ver en formato mobile es decir en un celular y a su vez también nos permite adjuntarle archivos si queremos o ir guardándolo. Y a la izquierda nos vamos a encontrar con las herramientas de bloque donde podemos agregar bloques prediseñados a nuestro contenido nos vamos a encontrar con los bloques que nosotros tengamos guardados que en este caso no tengo ninguno o si no nos vamos a encontrar con el contenido propiamente dicho en el cual vamos a poder agregar cositas nosotros. Por ejemplo voy a empezar a modificar la plantilla. Fíjense que ustedes la seleccionan en este caso yo seleccioné el fondo podemos editar ya sea el ancho el color lo que sea. Yo no voy a estar haciendo mucha edición ahora porque la idea es que entiendan cómo funciona la herramienta y que ustedes puedan editarlo con lo que les guste. Entonces por ejemplo buscamos el bloque que dice texto que dice a veces un gusto perdón un gesto dice más que mil palabras descubre más de 100 maneras de expresar lo que sientes. Supongamos que yo no quiero que diga eso elijo el texto lo puedo borrar y puedo editar lo que yo quiera por ejemplo elige tu regalo ¿sí? Entonces yo ya le estoy dando una llamada a la acción a nuestro destinatario ¿sí? Le estoy diciendo elige el regalo en este caso tengo estos tres bloques pero si yo quisiera poner uno más como decíamos antes ¿qué hago? Vengo al bloque prearmado elijo lo que quiero por ejemplo este de dos y lo puedo agregar aquí abajo entonces si se fijan agregué para poner dos imágenes más que puedo elegir la imagen que quiera por ejemplo vamos a elegir este perfumito las imágenes las tienen que precargar ustedes en la herramienta si no es ninguna de las imágenes que yo ya cargué porque he utilizado voy a subir archivo y puedo subir un JPG o un PNG ¿sí? o también un GIF como en este caso ¿sí? la idea insisto no es que me estén diciendo qué feo que hace el contenido Néstor sino es que entiendan la potencia de la herramienta por ejemplo yo quiero poner un GIF doy continuar y si bajamos nos vamos a encontrar con que ahora ya tenemos el GIF funcionando ¿sí? los GIF convierten mucho llaman mucho la atención pero esto yo que quiero ¿qué quiero? quiero que entiendan lo simple que es editar una plantilla ustedes pueden poner las imágenes de su producto de su negocio editar en color en color en color en tamaño el interlineado la tipografía que ustedes quieran si pueden cambiar absolutamente todo es súper sencillo súper fácil de utilizar el editor visual y la idea es que ustedes puedan ir viendo cómo y cuando mejorar las plantillas en este caso ya con este esta presentación y cambiándole a ustedes las imágenes como les mencionaba antes seleccionan una imagen se les va a abrir esta barra de herramientas y si se posicionan se van a dar cuenta solo cambiar la imagen recortarla agregarle una URL a la imagen enlazarla enlazarla es muy importante porque si por ejemplo ustedes la enlazan la pueden enlazar a un sitio web por ejemplo entonces el destinatario cuando toca esa imagen es dirigido al sitio que ustedes quieren a un correo electrónico entonces el destinatario cuando toca les abre esta opción a ustedes de escribir un correo en el cual el destinatario cuando toca eso directamente les abre al destinatario el mail ya prescrito para que se pongan en contacto con ustedes lo mismo si quieren hacerlo por teléfono por whatsapp o con un campo personalizado un campo personalizado en este caso que podrían hacer por ejemplo podrían hacer que cada destinatario reciba un link personalizado entonces cada persona va a tener su regalo correspondiente porque a lo mejor a no todos les correspondía lo mismo entonces ustedes en vez de enlazar por ejemplo una imagen pueden agregar fíjense lo que yo haría agrego un botón ese botón lo pueden editar como ustedes quieran le editan el color le editan la forma editan lo que quieran y supongamos que el botón decía ¿qué puede decir el botón? puede decir escoge tu regalo ver mi regalo ver mi regalo entonces el destinatario quien recibe el mail recibe este contenido no este feo que estoy haciendo yo pero la idea es que entiendan cómo funciona y ustedes lo pueden enlazar agregando por ejemplo un campo personalizado y en ese campo personalizado un link entonces la persona cuando hace click en este botón automáticamente le abre ese link con el regalo con el descuento con la página con lo que ustedes quieran mostrar en ese contenido la idea como decía es simplemente mostrar lo fácil lo fácil y práctico y rápido que es tomar una plantilla prediseñada y editarla cambiando las imágenes que ustedes quieran por ejemplo supongamos elijo esta imagen pongo continuar y cuando bajo ya automáticamente van a ver que la imagen ya está cargada supongamos que yo en este caso tengo una perfumería y estoy vendiendo perfumes estoy cambiando todos mis productos o en este caso todas las imágenes que había por productos de mi negocio lo mismo pueden hacer si quieren cambiar el logo y pueden poner el logo que ustedes quieran por ejemplo en este caso vamos a elegir el de envía lo simple que es el producto que estamos mostrando hoy un producto desarrollado completamente por Don Web fíjense que muestra absolutamente todo lo mismo si ustedes quieren enlazar a sus redes sociales Instagram Facebook Twitter Whatsapp un correo electrónico o un sitio web supongamos que ustedes perdón si yo voy rápido me pueden avisar pero la idea es que yo ir lo más rápido posible porque total esto de editar es súper sencillo y es una tarea que les va a resultar repetitiva siempre que quieran editar pero lo que quiero hacer es dar lugar después a preguntas de cómo poder editar si les quedó alguna consulta en cuanto al asunto a crear el contenido y demás una vez que crearon todo el contenido que estuvieron editando algo que no se tienen que olvidar nunca es guardar ustedes guardan su contenido y siempre que vayan haciendo un cambio lo van guardando ¿para qué? por si se les pasa algo se le apaga la computadora se quedan sin internet o lo que fuera siempre vayan guardando entonces supongamos que ya terminé de editar mi contenido ¿qué voy a hacer? confirmar mi diseño una vez que yo confirmo el diseño la herramienta me va a llevar otra vez a la página de la campaña ¿a qué página? a donde teníamos el contenido y los datos entonces fíjense que ya tengo el contenido creado el contenido que yo fui creando y por otro lado en este caso los datos de la campaña a quién me voy a estar dirigiendo y qué voy a estar agregando en este caso yo elijo una lista de destinatarios voy a elegir la lista prueba voy a bajar un poquito a ver porque no veo con esto elijo la lista prueba y yo ya tengo mi lista de destinatarios ustedes pueden tener la cantidad de destinatarios que quieran tengan presente que envíalo simple que es una herramienta de email marketing y de envío masivo les va a permitir enviar a cientos de miles de personas en el mismo momento no hay un límite en cuanto al envío ustedes pueden enviar a la cantidad que quieran tengan presente siempre tener envíos disponibles ejemplo si yo tuviese que enviar una campaña a una lista de destinatarios de 200.000 destinatarios pero tengo 99.000 envíos disponibles ¿qué sucedería? sucedería que la campaña va a ser enviada a todos mis envíos disponibles a estos envíos y va a quedar pausada por falta de envíos cuando yo vuelva a tener envíos lo que hago es reanudar la campaña y se envía solamente a los contactos pendientes entonces una pregunta que habitualmente hacen al equipo de soporte y satisfacción de envío a lo simple es si tienen límites cuántos envíos pueden hacer no tienen límites y pueden hacer la cantidad de envíos que quieran siempre y cuando tengan envíos disponibles entonces supongamos que yo ya realicé todas las modificaciones y adecuaciones que necesito para mi campaña ya creé los datos de la campaña y el contenido siempre sugiero poder guardar cambios siempre ¿por qué? por las dudas algo que no sé si alguna vez le prestaron atención pero ya viene todo preseteado es decir programado son las opciones avanzadas yo sugiero que las dejen todas tildadas como te lo muestra la herramienta porque te permite después vincular con Google Analytics enviar informes contar las aperturas seguir los enlaces pero si ustedes quisieran quitar eso lo pueden quitar ¿sí? entonces vamos a continuar con el envío que es lo que quería mostrar que es una de las funciones y la potencia que tiene esta herramienta yo quiero continuar con el envío pero no lo quiero hacer ahora no quiero que se envíe hoy algo de San Valentín porque hoy es primero y San Valentín es el 14 faltan 13 días entonces ¿qué hago? continuar con el envío la herramienta me va a pedir primero perdón que verifique un dominio exacto esto lo hice a propósito ¿por qué? porque es algo que suelen consultar habitualmente que es lo que decía antes cuando nosotros hacemos un envío ¿sí? tenemos que agregar un remitente ese remitente puede ser una casilla de correo con un dominio genérico por ejemplo podría ser arroba hotmail ¿sí? arroba gmail ¿sí? o la que sea o podría ser una casilla de correo con dominio propio como en este caso arroba don web pero bueno o sea nosotros no podemos enviar en nombre de de cualquier organización marca producto empresa lo que sea si no tenemos acceso a ese dominio entonces la herramienta lo que nos pide es que verifiquemos el dominio es decir que demostremos que tenemos acceso a enviar en nombre de ¿sí? entonces ¿cómo lo hacen? hay tutoriales de todo esto pero si se dirigen a el perfil que está arriba a la derecha si no tienen un avatar les va a mostrar dos letritas que son las dos primeras de su nombre y si no pueden poner un avatar van a configuración y se van a dirigir a gestión de dominios ahí van a poder verificar un dominio ¿cómo hacen? hacen clic en agregar dominio escriben una casilla de correo con el dominio que ustedes quieran verificar y le va a llegar un código ¿sí? le va a llegar a su casilla de mail le va a llegar un mail con un código de seis dígitos y ese seis dígitos lo van a pegar en la herramienta y de ese modo están verificando el dominio hay un taller un webinar que ya vimos sobre entregabilidad recordarán que al comienzo de este taller yo les dije que en el email marketing tenemos tres objetivos llegar a destino tener apertura tener clic y si vamos al revés no vamos a tener clic si no lo abren no lo van a abrir si no le llega no le van a llegar si no tienen buena entregabilidad entonces es muy importante ¿sí? poder trabajar en la entregabilidad ¿cómo trabajan en la entregabilidad? utilizando un dominio propio verificado y autenticado los invito a que puedan ver también en talleres anteriores que lo encuentran en nuestro sitio talleres.donweb.com van a encontrar en los talleres pasados un webinar sobre entregabilidad y cómo evitar el spam en ese taller hablamos más de una hora sobre cómo evitar el spam sobre cómo llegar a la bandeja de entrada y también hay otros de diferentes tipos de asuntos ¿sí? entonces una vez que ustedes ya editaron su campaña fíjense que yo salí y la campaña quedó guardada ¿sí? la herramienta no te borra la campaña sino que te la deja guardada vamos a en este caso no voy a hacer el paso de verificar y autenticar para no tomarme mucho tiempo voy a elegir un mail genérico y voy a continuar con el envío ¿sí? esto lo hago también para mostrar que cualquier persona con cualquier correo puede enviar campañas de email marketing y envío masivo con la potencia de envíalo simple no obstante siempre sugerimos y recalcamos que hay que adecuarse a las buenas prácticas y la buena práctica es poder utilizar un dominio propio ¿sí? no un dominio genérico si no tienen dominio los invitamos a que se pongan en contacto con el equipo de Don Web en Don Web nosotros somos líderes en Latinoamérica en cuanto a lo que es la generación y gestión de dominios entonces también volviendo a lo que les estaba comentando de cuándo vamos a enviar la campaña ¿sí? ¿la queremos enviar ahora mismo? dijimos que no vamos a programarla entonces vamos a elegir una fecha y hora programada esto es súper sencillo es como la alarma de su celular cuando ustedes quieren agendarse algo van a el calendario eligen el día 14 de febrero la hora a la cual ustedes quieren que se envíe ese mail yo suelo sugerir esto también es importante para tenerlo presente cuando nosotros buscamos aperturas en el mail hay que tener muchísimas cosas pendientes muchas veces hemos tenido consultas en las cuales nos dicen no me anda la plataforma no me sirve la plataforma porque no tengo aperturas y cuando te pones a analizar la cuenta de ese usuario encontrás que no hace prácticas recomendadas por ejemplo no tiene un dominio propio no está verificado no está autenticado encontrás que el asunto es un asunto que por ejemplo te dice información importante y las personas no lo leen no es un asunto creativo no es un asunto que genere interés que despierte curiosidad pero también hay muchas cosas a tener presente y otro punto importante es cuando envío un mail por ejemplo las personas que trabajan obviamente por ahí no podemos saber a qué se dedica cada uno de nuestros destinatarios entonces podemos elegir un horario que nos resulte el más inteligente para poder hacer ese envío pero por ejemplo si enviamos un mail a las 8 de la mañana tiene que usar un mail súper importante porque el destinatario es decir la persona que tal vez está trabajando o lo que sea va a leer primero los mails que le resulten importantes a él o a ella entonces un horario que a mí me parece que es un buen horario para enviar mail es a partir de las 10 día y media ¿por qué? porque las personas ya descartó los mails que le quedaron del día anterior los mails que le llegaron a la madrugada los mails del trabajo ya los fue descartando y entonces el mail nuestro puede ingresar y quedar arriba en la bandeja de entrada porque si es una persona que habitualmente recibe muchos mails entre tantos tal vez el nuestro se le pierde y no no lo abren entonces elegir un horario es importante por ejemplo yo lo voy a enviar el 14 de febrero a las 10.30 me va a decir continuar con el envío la herramienta me va a decir si quiero reprogramar un reenvío automático ¿sí? es decir si yo quiero puedo hacer que las personas que no abrieron el mail se les envía automáticamente de nuevo o lo mismo con los que no hicieron click o los rebotes blandos los rebotes blandos tengan presente que son rebotes temporales por ejemplo puede ser una casilla de correo que tiene el buzón lleno una casilla de correo que es un que lleva un dominio propio y a lo mejor esa marca no pagó el dominio entonces tiene una falla no le permite ingresar mails o tiene una falla en su zona DNS ¿sí? son tecnicismos que hacen que temporalmente el mail que nosotros le enviamos a alguien no ingrese por eso se genera un rebote blando pero cuando ese destinatario arregla su temita su problema vuelve a recibir mails ¿yo qué voy a hacer? elegir que se envíe a quienes no lo abrieron y cuando lo quiero reenviar lo voy a reenviar por ejemplo como es algo de San Valentín yo lo voy a reenviar el mismo o sea un día después ¿sí? y a la misma hora ¿sí? para ver si lo vio ¿sí? o minutos después la idea es que entiendan cómo funciona en este caso y directamente selecciono y continúo con el envío la herramienta va a hacer todo su procesamiento ¿sí? y va a empezar a enviar la campaña así de simple ustedes lo que hacen es crear un contenido editarlo y hacer un envío que no va a salir hoy sino va a quedar programado para que se envíe recién dentro de 13 días ¿sí? en este caso ustedes pueden programarlo para cuando ustedes quieran ¿sí? no sé si quedó alguna duda con respecto al uso del editor de la campaña de la plataforma pero fíjense que la campaña quedó programada acá podemos ver campañas enviadas y campañas programadas y si yo entro a ver detalle la herramienta me va a decir cuándo se va a enviar la campaña se va a enviar mirá yo decía 13 días le erré por unas horas se va a enviar en 12 días y 18 horas la campaña ¿sí? entonces si yo quisiera esta campaña la puedo pausar para volver a editarla o la puedo detener ¿sí? no sé si tienen alguna duda consulta algo que hayan escrito en el chat si me querés comentar dale ahí ahí voy buscando las preguntas la primera era adjuntar ¿aparece como archivo adjunto o sale toda la imagen directamente en el mail? bueno lo voy a mostrar creando una campaña ¿sí? vamos al editor y tenés dos formas de adjuntar supongamos que nosotros queremos adjuntar una imagen es decir por ejemplo nosotros tenemos un flyer que editamos por ejemplo en Canva nos hicimos un flyer y queremos subir eso ¿sí? entonces yo voy a subir una imagen común ¿sí? pero lo mismo puede ser ese flyer que ustedes crearon ¿qué hago? voy a la campaña en blanco voy a contenido voy a imagen arrastro fíjense que el contenido el editor visual es súper sencillo el contenido acá está en blanco ven que el cursor del mouse es una flechita ¿sí? si yo voy hasta el contenido perdón yo antes dije contenido en el cuerpo del mail y en el cuerpo del contenido que está totalmente en blanco el cursor es una flechita si yo voy con el cursor hasta el contenido que quieran fíjense que aparece una manito que la manito que hace es agarrar algo y llevarlo si yo lo cliqueo la manito ¿qué hace? se aprieta como agarré este componente agarré el componente imagen lo arrastro y lo suelto ese componente imagen puede ser el flyer como decíamos antes o puede ser cualquier otro tipo de contenido yo voy a elegir esta imagen que es la que tengo acá a mano pero de esa manera ustedes están adjuntando supongamos que este era un flyer te lo adjunta completamente ahora si vos querés adjuntar un archivo y que quede como archivo adjunto por ejemplo querías mandar un pdf o querías mandar otra cuestión lo podés adjuntar directamente de acá y podés mandar un archivo si no lo subiste lo mismo subir el archivo o si no supongamos que agregaste un botón ¿sí? agregás un botón y por ejemplo a ver un ejemplo que se me ocurra son una empresa mayorista ¿sí? y están enviando los precios a sus clientes agregan un botón que diga ver precios ¿sí? agregan un botón que diga ver precios y ese botón ¿qué hacen? lo enlazan con un adjunto y en este caso pueden subir por ejemplo un no sé un excel donde tengan todos los precios un pdf donde tengan todos los precios la persona el destinatario que reciba este mail por ejemplo cuando hace clic cuando hace clic perdón en el botón ver precios automáticamente se le abre el archivo que adjuntaste y si no le va a quedar como un archivo adjunto ¿qué es lo recomendable? que puedas utilizar por ejemplo el botón ¿por qué? porque es mucho más visual y mucho más funcional hay personas a lo mejor le estás enviando a alguna persona que no sabe descargar un archivo que no sabe buscar un archivo adjunto entonces si vos le estás enviando para que vea los precios y le estás poniendo una call to action es decir una llamada a la acción que justamente dice ver precios esa persona por más que no sepa descargar archivos adjuntos sabe o interpreta que tiene que hacer clic en este botón que dice ver precios y al hacer clic automáticamente se le va a abrir el archivo que han adjuntado Bárbaro otra de las preguntas tenía que ver con cómo vincular Whatsapp cómo poner con el con el perfecto también lo voy a hacer supongamos que voy a usar el mismo ejemplo el del botón pero lo vamos a usar en dos formas el botón y en un texto lo mismo voy a abrir una prediseñada vamos a abrir por ejemplo esta de Reyes esta de Reyes me gustó para mostrar otros contenidos para que vean las ediciones que hacen nuestro equipo de especialistas supongamos que ustedes quieren enlazar Whatsapp este botón de Whatsapp este botón yo lo acabo de sacar pero supongamos que esto es para compartirlo perdón no es para enlazarlo para compartirlo supongamos que ustedes quieren quieren que el destinatario cuando haga clic en el botón en este botón que dice visita nuestro sitio en vez de visitar nuestro sitio diga consultanos por Whatsapp claro consultanos por Whatsapp consultanos por Whatsapp consultanos por Whatsapp entonces lo mismo por ejemplo podría ser si ustedes quieren en vez de consultarnos por Whatsapp suben una imagen con el blogito de Whatsapp por darte un ejemplo pero consultanos por Whatsapp fíjense que tienen dos opciones adjuntar o enlazar si ustedes se van haciendo la pregunta solo la herramienta se lo va respondiendo es decir yo que tengo que hacer acá tengo que adjuntar o tengo que enlazar tengo que enlazar entonces elijo que tengo que enlazar a que lo quiero enlazar a una dirección de web no a un correo electrónico no a un teléfono no a Whatsapp entonces te voy a pedir que pongas el número con el código del país ejemplo Argentina sería más 54 341 y el número bueno yo ahí puse un montón de números para que no me lleguen mensajitos a mí pero supongamos que ustedes quieren además de poner el número quieren agregar un mensaje que es opcional como dice acá ahí abajo si ven con este mensaje se iniciará la conversación entonces por ejemplo ponen hola hola estoy interesado en el producto producto que me mostraste en el mail entonces ya sabés que esa persona está interesada en ese producto aceptás cuando vos envíes este mail la persona que haga clic en este botón automáticamente le abre un chat de Whatsapp y automáticamente ya le deja escrito o sea prescrito le deja lo que vos escribiste hola estoy interesado en ese producto de ese modo vos ya sabés que la persona que te escribió está interesado en eso supongamos que no era un producto y lo que querían hacer era por ejemplo envían un mail y ofrecen turnos de un consultorio hola estoy interesado en solicitar un turno solicitar solicitar un turno lo mismo la persona que reciba el mail cuando lo recibe y hace clic en consultanos por Whatsapp automáticamente le abre un mensajito de Whatsapp con el texto preescrito eso mismo que haces con Whatsapp lo puedes hacer como expliqué antes con el correo electrónico podés poner un correo electrónico por ejemplo el nuestro que es somos envialosimple envialosimple.com que lo dejo ahí por si tienen alguna duda consulta por más que siempre los invito a que se pongan en contacto mediante el chat ticket de mesa de ayuda también tienen el correo electrónico un asunto es por ejemplo participé del webinar y en el mensaje es no sé por ejemplo necesito un tutorial necesito un tutorial entonces ustedes cuando hacen cuando envían ese mail supongamos yo estoy enviando este mail cuando alguno de ustedes recibe este mail y hace click en este botón automáticamente les abre para que me puedan escribir por mail del mismo modo funciona en este caso el whatsapp lo pueden enlazar de esa manera enlazar a lo que quieran a sitios web a correos electrónicos a lo que ustedes quieran no sé si hay alguna otra consulta con el uso de la herramienta o del editor otra pregunta ah bueno consultan ahí cuál es el valor para acceder a enviar lo simple bueno la plataforma es gratuita no tienen que pagar nada para utilizarla al crearse una cuenta de envía lo simple automáticamente se dan de alta como clientes de don web y por lo tanto tienen mil envíos gratis para poder utilizar esos mil envíos gratis se los damos durante los tres primeros meses para que puedan conocer la herramienta probarla jugar con ella y sacarle el mayor provecho a partir del cuarto mes no regalamos más envíos pero pueden seguir utilizando ese remanente que les haya quedado cuando se quedan sin envíos van a tener que en algún momento si siguen utilizando la plataforma adquirir algún paquete hoy en día envía lo simple comercializa dos tipos de paquetes nosotros en envía lo simple comercializamos solamente paquetes por envíos no comercial o sea a diferencia de otras plataformas que te cobran los contactos que agregás o las funciones te cobran en este caso la herramienta tiene dos versiones la free es decir la gratis y la paga la versión free tiene casi todas las funciones y la versión paga obviamente tiene todas las funciones para que vos puedas aprovechar y la versión paga puede ser mensual o prepaga el plan mensual es un plan de suscripción en el cual todos los meses tenés la misma cantidad de envíos y todos los meses abonás el valor correspondiente a ese plan por ejemplo tiro un ejemplo supongamos que compras el plan mensual de 10.000 envíos el valor es 5.000 pesos todos los meses no sé si es 5.000 pesos exactos los invito a que ingresen a nuestro sitio web que lo podemos buscar envíalosimple.com si ponen envíalo envíalosimple.com fíjense que apenas ingresan arriba tienen los precios y por ejemplo el plan mensual como les decía eligen el plan de 10.000 envíos 5.500 pesos todos los meses tenés 10.000 envíos todos los meses abonás ese valor y si no los paquetes prepagos los paquetes prepagos no tienen vencimientos son acumulables y los podés distribuir entre diferentes usuarios y podés comprar un paquete y lo usas a medida que lo vayas necesitando cualquier duda que tengan dentro de envíaloimple abajo a la derecha tienen un chat también en nuestro sitio web o se pueden poner en contacto por la mesa de ayuda o mediante el mail somos arroba envíalosimple.com bueno ahí les compartí nuevamente el link para los que decían que no eran de Argentina ahí en el chat nos dicen si pueden acceder con los precios de su país quienes están intentando fíjense que cuando ingresan al sitio envíalo simple primero que la plataforma siempre se muestra en base al lugar al país en el que estén a mí me lo están mostrando en Argentina porque yo en este caso estoy en Rosario Argentina pero supongamos que entran a precio y yo quisiera ver el valor en México voy a mostrar en los precios en vez de pesos argentinos elijo por ejemplo México tengan presente que nosotros en DonWeb nos ajustamos a precios justos siempre y cobramos el valor del precio o sea el valor del país siempre en moneda local no vas a estar pagando nada que no corresponda a diferencia tal vez de a lo mejor otro producto que te cobran dólares que tenés diferentes tipos de impuestos si estás por ejemplo en Argentina abonás en pesos argentinos sin ningún impuesto agregado bueno buenísimo y hay otra preguntita dice si es conveniente vincular envía lo simple con una landing page lo podés hacer lo podés hacer si lo que quieren hacer es por ejemplo que en esa landing lo que quieren hacer es crear un formulario de suscripción no no se es más envía lo simple valga la redundancia yo no quiero hacer tanto uso del nombre pero es tan simple y tan fácil de utilizar que si querés hacer email marketing o si querés nutrir tus bases de datos no hace falta ni que tengas una landing page porque hay personas que no saben ni que es una landing page que básicamente es una página de aterrizaje donde caes para poder cargar tus datos por ejemplo mediante un formulario hay un taller que dictamos anteriormente que los invito a que lo puedan ver sobre el uso de formularios pero fíjate vos que si ingresás a contactos formularios podés crear un formulario acá hay tres formularios que he creado para hacer unas pruebas pero podés crear un formulario ese formulario lo podés instalar por ejemplo con un código en tu sitio web vos copiás esto y lo pegás en un sitio web o lo podés enlazar a redes sociales lo compartís en redes sociales en facebook en twitter en linkedin por whatsapp lo podés compartir entonces es muy importante que puedas vincular en vía lo simple con tu herramienta con tu plataforma con tu sitio web ¿por qué? porque las personas que visiten el sitio web pueden ser parte de tu lista de destinatarios podés invitarlos a que las personas que caen no solamente a tu sitio web puede ser también a tu red social por ejemplo que ingresan a tu perfil de instagram o de facebook podés invitarlos a que en vez de ser contactos de esas redes sociales que muchas veces se caen o que no llegas a ellos podés invitarlos a que pasen a ser un lead es decir que pasen a ser un que dejen de ser un seguidor a ser un contacto realmente y de esa manera podés enviarles los mails de hecho podés crear un automation que es lo que expliqué al comienzo que se dispare automáticamente cuando una persona ingresa a esa lista y por ejemplo le das la bienvenida por ser un nuevo suscriptor a tu lista de contactos y eso lo lograste vinculando envíalo simple con tu sitio web lo podés hacer si querés en una landing page lo podés hacer mi sugerencia hacelo mucho más simple creando un formulario y lo instalás si querés copiando ese código que te damos el código script para un sitio o compartiéndolo en las redes sociales es mucho más simple nosotros por ahí lo que buscamos con la herramienta es que sea lo más práctico posible para cualquier persona que no sepa de marketing que tal vez no sabe lo que es una landing page pero que pueda crear formularios que no tengas la necesidad de tener un sitio web podés usar redes sociales y te damos la posibilidad también de vincular la herramienta con ella bueno y para ir cerrando una última preguntita que dice no me quedó claro el tema del html o css yo no hago programación ni nada del estilo el código se genera solo claro si en realidad si no hace programación no tiene ni que preocuparse porque cuando uno está creando el contenido cuando vas a crear el contenido tenés tres formas de crear el contenido con el editor visual con html o la url si no vas a usar html no usés el modo programador si no vas a importar una url no lo usés usa el editor visual que es un editor drag and drop solamente tenés que hacer un clic y arrastrar el contenido hasta donde crees nada más que eso es solamente elegir el contenido arrastrás elegís el contenido arrastrás elegís el contenido arrastrás elegís el contenido le pones espaciadores elegís el contenido arrastrás fíjate que fácil yo te hice un mail donde vas a tener texto imagen un botón las redes sociales y listo es un mail bien básico si querés a esto si tenés una marca le podés agregar una imagen más para subir el logo entonces tenés logo texto la imagen principal el botón de llamada a la acción y se terminó el mail es un botón perdón es un mail un contenido bien básico y que convierte ¿por qué? porque estoy mostrando mi marca ¿quién soy? estoy dando un texto informativo de qué se trata el mail la imagen que estoy mostrando y el botón que sea el call to action es decir pasa la acción haciendo esto haciendo clic en ese botón y por último agrego siempre mis redes sociales para que me puedan seguir en las redes a través del mail que envié confirmás el mail y lo podés enviar bueno genial Néstor ahí les bueno para que quede claro no es necesario saber de programación para usar envía lo simple para la conclusión y les compartí en el chat el link de tutoriales de envía lo simple para que también ahí tienen todo un soporte de recursos para recurrir cuando quieran crear las campañas y les surge alguna duda y demás y si querés dejar el correo en el chat Néstor el correo el correo es somos arroba envialosimple.com ahí está por cualquier duda exactamente cualquier duda tienen los tutoriales que es tutoriales.envialosimple.com el manual de preguntas frecuentes es faqs.envialosimple.com y el blog donde habitualmente todas las semanas vamos subiendo información que los invito a que lean el blog porque si se ponen a leer el blog van a encontrar muchísima información que escribe el equipo de envialosimple y el equipo de marketing enseñándote a crear asuntos creativos a utilizar nuevas técnicas y estrategias está buenísimo el blog el blog es blog.envialosimple.com y si no obviamente en la página de Don Web van a encontrar los tutoriales no solamente de envialosimple sino de todos los productos que tenemos en Don Web buenísimo Néstor bueno ahí les compartí también el link del blog por si quieren ingresar también a leer los artículos bueno muchísimas gracias por este webinar muchísimas gracias a todos los que se conectaron y se quedaron hasta el final esperamos que puedan implementar todo lo que nos enseñó Néstor hoy para sus campañas de email y bueno se llevan un montón de material también para consultar si ingresan a nuestra página talleres talleres pasados pueden filtrar por email marketing y están todos los talleres que dio Néstor anteriormente así que ahí también pueden acceder para complementar la clase de hoy bueno muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias Néstor no por favor gracias a ustedes cualquier duda cualquier consulta el equipo de envialosimple siempre está a disposición para poder ayudarlos así que se ponen en contacto mediante el mail mediante el chat o mediante la mesa de ayuda que esperamos poder asistirlos bueno hasta el próximo miércoles hasta pronto gracias